¡Suscríbete al canal! Voy súper tarde, tío. Tengo 24 minutos para llegar a la gasolinera. Hay que estar puntual porque vamos a hacer un viajecito bastante largo y no podemos salir muy tarde. Así que nada, vamos a darle caña a esta XSR900. ¡Que no veas cómo va! Estoy sudando. No os lo podéis imaginar. ¡Qué locura de moto, tío! Yamaha BCN Motorbikes me ha dejado esta XSR900 limitada para el Carneta 2. Nos vamos al Pirineo francés. Recorreremos 1200 kilómetros y llevaremos a cabo una de las mejores rutas que he hecho en toda mi vida. Pero de nuevo, no todo era tan bonito. También hemos tenido situaciones como esta, esta otra, esta y bueno, muchas más. Tengo bastantes problemas. Le tengo que dar caña a esto. No voy a poder hablar mucho. Ahora os presentaré a todos los participantes de esta ruta que creo que va a ser espectacular. Vamos a irnos dirección Andorra, Francia. Sinceramente no sé lo que vamos a hacer, ya que esta semana ha sido un poquitín durilla y no he estado muy pendiente del móvil, por lo que no sé bien bien lo que vamos a hacer. Pero bueno, la gente que me sigáis por Instagram ya estáis informadísimos. Y nada, poquito más. Estoy conduciendo esta puta bestia para el Carneta 2. Que sí, o sea, yo no sabía que estaba esta moto, estaba este modelo para el Carneta 2. Sí que es verdad que la 0.9 está limitada. Tenemos el modelo 0.9 SP limitado para el Carneta 2. Pero yo no sabía que esta XSR900 también teníamos la versión inimitable, ¿vale? Llevo desde ayer conduciéndola y todo el mundo me ha preguntado, me ha ido mirando la moto y he notado, ¿ves? Ese motero también se la queda mirando porque es que es espectacular. No sé si ha mirado la moto o el pedazo palitro que aquí llevo delante. Lo tendré que quitar porque la verdad que esto es horrible, tío. No vais a poder disfrutar las vistas que tenemos. Estoy usando un nuevo método para grabar con la Insta360 y espero que veáis bien el vídeo. Por favor dejármelo en la caja de comentarios porque yo estoy grabando y no sé lo que voy a grabar. Todo esto es un puto problema porque haciendo un videoblog en moto tú vas ahí hablando, 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 grabando, grabando, grabando y llega la hora, la verdad, te metes en el ordena, pasas los archivos y no has grabado una puta mierda. Pero nada, tenemos a esta pequeñita. Os voy a contar que tiene 95 caballos deslimitada y los 47 caballos limitada, ¿vale? Actualmente vamos con los 47. Es una lástima porque me gustaría probarla deslimitada, pero bueno, ya estoy acostumbrado a la 09, está deslimitada. Tenéis mil vídeos en mi canal para quien quiera ver cómo funciona este motor. La verdad que estoy muy contento con la 09, es espectacular. Sí que es verdad que esta moto la he notado un poquitín, nada, o sea, poquísimo, más incómoda que la 09. Llevo conduciéndola horas, ¿vale? Pero sí que la noto más incómoda respecto a la amortiguación que tenemos bajo del asiento. En cambio, en la 09 tenemos los all-ins. Esta creo que sale en 12.200 y la 09 creo que saldrá también en 12.200 o 13.000 como mucho, ¿vale? No sé si han cambiado los precios. ¿Cómo que valen? Lo mismo si no llevan los all-ins. En el freno delantero llevamos un Brembo que, bueno, que yo creo que lo han puesto para poner el mismo precio a la 09 y a la XSR. A ver, estamos haciendo la rotonda un poco trambólica. Vamos a mirar que no venga nadie, ¿eh? Pues quería haber adelantado el camión. Vamos súper tarde. Son las 6 y 43. No sé si se aprecia. Ya sabéis que si tenéis más dudas por aspecto técnico de esta moto, tenéis mil vídeos por YouTube. Yo cuando veía una review quería la práctica, quería una opinión sincera, quería ver cómo funcionaban estos motillos. Y nada, estos van a ser los vídeos ya que vamos a hacer más de 1.200 kilómetros y creo que va a ser un pedazo de viaje para poder probar este bichito, para poder pasarlo bien, para poder conocer a todos los moteros que vamos a conocer, que no conozco a ninguno salvo a José que es el que ha organizado la ruta. Espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal. Ya somos más de 55.000 suscriptores. Vamos a bajar un par de marchas y vamos a probar la XSR un poquitín más a fondo. ¡Vamos! ¡Sea divisa! ¡Que quiero pasar! ¡Vamos niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Vale, estamos cogiendo muchísimo tráfico. Espero que no hayan demasiados camiones. Me quedan 13 minutos para ser puntual y aproximadamente de recorrido me quedan unos 20 minutitos para llegar al punto de encuentro. Lo estoy pasando un poquito mal, no quiero llegar tarde, no quiero putear al grupo. Ya sabéis que cuando tenemos que hacer un viaje o alguna ruta hay que ser siempre puntuales, ir con el depósito bien cargadito. Estoy muy contento, sinceramente. No es por venderos la moto, literalmente, pero de verdad que estoy muy contento. Podéis probarla vosotros mismos. Gracias a BCN Motorbikes, que tengo por ahí la pegatina puesta para que no salga la velocidad. No por nada, ¿eh? Pero más que nada para que vosotros veáis de dónde es la moto y tener ahí presente que BCN Motorbikes me ha dejado esta puta maravilla. Y han confiado en mí, así que mil gracias. De momento las sensaciones que tengo sobre esta moto son muy buenas, es bastante cómoda. Y sí que es verdad que a la hora de verla me sorprendió que tiene un pedazo de sillín. Es como un taco así de grande, ¿vale? Me dijeron que era por mantener la esencia que tenían los asientos en este modelo, ¿vale? En el modelo antiguo. Lo han querido mantener y por eso han dejado ese pedazo de taco en el asiento, que sinceramente te acabas acostumbrando, ya que al tener un modelo así, Cafe Racer, le da el toque, le da la esencia. Y lo bueno que tiene el asiento es que nos coge bien el culete, ¿vale? Nos lo recoge bien para cuando estamos yendo a altas velocidades o cuando metemos acelerón. Nos recoge muy bien el pompis y no nos echa para atrás. O sea que tiene un puntazo, sinceramente va muy bien. Voy a enxegar la Insta360 para que veáis cómo llevo la mochila. La llevo muy cargada, pesa bastante, pero lo bueno es, ahora lo veréis cuando se esté enxegando la Insta360. Que por cierto también tenéis en la descripción para poder comprarla con accesorios adicionales. Gracias al link que tengo con Insta360 podéis ahí darle e ir a la página de Insta y compraros vuestra Insta360 para grabar todos los trayectos. Y como veis, tengo aquí la mochilita más desahogada, más, un poquitín más desaflojada de lo normal para que todo el peso recaiga sobre el asiento, sobre el colín trasero. La temperatura es ideal por el momento. Espero que no haga mucho calor durante el día de hoy. Creo que estaremos, bueno no lo puedo mirar porque llevo la pegatina ahí de BCN Motorbikes y no puedo mirar la temperatura que está haciendo. Pero estaremos en torno a los 17-18 grados actualmente. Son las 6 y 51 de la mañana. Me he despertado a las 5.40 de la madrugada. Y nada, dicho esto, nos vemos en cuanto llegamos a la gasolinera. Vamos a darle caña y veremos a ver si llegamos puntuales. Nos quedan 8 minutos. ¡Vamos! ¡Hostia, radar! Vale, primer problema, me acabo de perder, me cago en mi puta vida. Me acabo de perder la salida. Son y 57 ahora mismo. Bueno, es donde estoy tirando, tío. ¿Qué problema? Y aquí parece que se ha quemado un coche. Sí, tío. Me he perdido, he tenido que dar 180 grados. Cambio de sentido. A ver si llegamos a la gasolinera a tiempo, tío. Hostias. Es que no sé por dónde me estoy metiendo. Dirección Barcelona. ¡Es como fuck! ¡Es como fuck! No recuerdo cuál era la salida. Y encima todo esto en obras, tío. Claro, por eso estoy despistado. Porque es que es aquí abajo. Es literalmente ahí abajo, tío. No te creo. ¿Y dónde me tengo que salir? Yo... No puede ser. No puede ser. Nos han cerrado la salida, tío. Vale. Pues la cosa es dar la vuelta en esta rotonda. Hacer 180 grados. E intentar llegar a la gasolinera, tío. De verdad que estoy sufriendo porque voy a hacer salir tarde al grupo. Estarán sufriendo ellos también porque van a decir, este cabrón va a tardar como 10 minutos más. Hostia, qué divertida es esta moto, tío. Esta persona que lleva 26 carriles muy bien. Bueno, a ver cómo hace la rotonda. Bueno, me voy a apartar porque tengo miedo, sinceramente. No estoy para que nadie me atropelle. Quiero llegar a la chofera. A ver, creo que es por aquí. O sea, estoy yendo de memoria. Yo no soy de esta raza y lo poco que vengo, vengo a esta gasolinera, pero no vengo por este camino. Pero bueno, me estoy guiando por la torre aquella que tenemos ahí. Que esto, pues, debería ser una antigua fábrica textil o algo de esto. O a saber qué. No sé, me la voy a inventar. A ver, construcción, farrataría, electricidad, pues no sé qué coño es. No veo a nadie que yo conozca. Vale, sí, ahí, ahora sí. Acabamos de llegar a la gasolinera y nos encontramos con el panorama de que todo el mundo también se va de rutillas, se va de viaje. Nosotros aquí medio preparados, mochilita, motito a punto, motillo de José. No, aquí es ilegalidades, ¿eh, cabrones? Pues nada, gente, parece que nos vamos. ¿Nos vamos, no? Vamos, vamos. Suscríbanse. Suscríbanse. Y nada, haremos la primera paradita en Sulzona, o eso parece. Supongo que desayunaremos algo porque son las 7.27 y yo voy con el estómago vacío. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Este señor mirándonos muy contento. Vale, tenemos a José, a Nora y a Ferran. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer esta rutita. Vamos limitados, pero bueno, no pasa nada. Se disfruta igualmente la curvita. Pensad que aunque vayamos limitados, siempre lo digo. Cuando pruebo una moto limitado, aunque vayamos limitados, se disfrutan por igual, se disfrutan bastante bien. El paso por curva puede ser el mismo. Ya todo depende de la conducción de cada persona, pero sí que es verdad que la salida puede cambiar bastante. Y la entrada, bueno, depende de los huevos que tengas, lo que frene tu moto y lo que la sepas manejar. Así que nada, vamos a ir tranquilitos. Es un viaje de conocer, es un viaje de pasarlo bien, de nuevas amistades, de conducir nuestra motillo, o al menos los que la puedan tener. Yo vivo una moto prestada, la mía está ahí casita guardada. Ahora mismo mi único objetivo es que no se caiga la Insta 360 que llevo delante, porque el palo está vibrando un poquito. Sí que es verdad que lo he enganchado súper bien, está súper bien sujeto. Lo he apretado al máximo, pero me da mucho miedo porque hay bastante vibración. Por suerte no hay mucho viento en contra, pero la Insta se me mueve que parece eso la antena de un coche, tío. Que responde muy bien la XSR, ya he probado varias ocasiones este motor, es el motor limitado y es el CP3, el que tenemos en la 09, lo he comentado antes si no recuerdo mal. Y es eso, o sea, este motor es una maravilla porque tienes en bajas y en altas, aun estando limitado se nota un poquito. Así que es verdad que no tienen nada que ver con los 119 caballos o con los 95 que podría sacar este motor del limitado y no tiene nada que ver, pero bueno, coño, responde bastante bien. Y si tenéis pensado tener esta moto para el Carneta 2, vais a ir sobradísimos, creedme. O sea, esto es la gem de la gem. Algo que me habéis comentado mucho por Instagram, bueno, me habéis preguntado, es que qué talla de casco uso. Y es que no sirve de nada la talla que yo use, porque cada uno tiene el cabolo que tiene. Yo, por ejemplo, utilizo en este casco una S y vosotros no sé qué talla utilizaréis. A ver, espera un segundo. Es que cada vez que paso por un tulen es inevitable darle gas a la moto. A ver, cada uno tiene el cabolo que tiene. Yo en mi caso estoy usando una talla S en este Shoei y la verdad que me aprieta un poquito, no me molesta, ¿vale? Es un apretón que se agradece porque es como que te transmite seguridad y no me molesta en ninguna ruta larga, ¿vale? Y no os puedo recomendar ninguna talla. Ir a Máximo Moto, por ejemplo, y coger un casco, probártelo, pues este no me va bien. Pues cojo otro casco, me lo pruebo, ¿vale? Y así con todos, hasta encontrar con la talla que mejor os vaya. Así que es verdad que el casco no tiene que ir holgado y eso es lo primero que te dicen en la autoscuela, ¿vale? Sobre todo probaros modelos porque cada marca tiene su tallaje, probaros modelos diferentes, tener en cuenta la estética, la aerodinámica, el tamaño de vuestra cabeza, sobre todo la visión. Vale, tengo que decir que me he vuelto un puto rey con la 0.9 SP y sí que es verdad que se nota un poquitín bastante el all-ins que tenemos en el culete, ¿vale? En este caso no lo llevamos y cuando pasamos algún bachecito así a una velocidad un poquitín elevadita por la autopista se nota bastante, ¿vale? Y me duele el culo. Los bachecitos que estamos pasando con el XSR se notan un poquitín más de lo normal. No es nada exagerado, lo comprobaréis cuando probéis esta moto. Como nos quedan todavía muchos kilómetros y muchas carreteras por conducir, os hago un pequeño avance, un pequeño spoiler de cómo tengo las nalgas y esperemos que el domingo estén igual de intactas que están hoy o al menos al mismo nivel. Hace un poquitín de frío y la garganta se me está tocando un poquito. La verdad que el tiempo que está haciendo no es del todo bueno, no hace un sol espléndido, pero sinceramente se agradece en verano ya que sudamos muchísimo. Se va a agradecer muchísimo esta temperatura ya que no sudaremos como cerdos. Pero sí que es verdad que mientras estamos yendo en marcha se nota un poquitín el airecito fresco. Se me están taponando la boca y la garganta, digamos, y la nariz. Y tengo un poquitín más una voz nasal y no me gusta nada porque apenas puedo respirar. Me estoy intentando levantar la visera cada dos por tres para que las fosas nasales se me desentaponen, perdonad. Pero no hay forma, tío. Tengo una de mocos y la voz como que se me está cerrando y no me está gustando nada. Pero bueno, espero que no haya un cambio muy notable y a la hora de editarlo no tengo una voz de elfo. La calle más delantera del XSR va como la 0.9, va súper bien. La verdad que estoy encantadísimo. Luego también llevamos los S22 de neumáticos. Y bueno, de momento hemos tocado la rodillita porque la carretera no nos lo permite. ¡Oh, Dios mío! Toda la neblina de mierda al puto camión, tío. ¡Dios! ¡Joder! La he cae liado en un momento, tío. Los retrovisores incluso te diría que son perfectos porque es que se ven de locos. Y es que encima son así chiquititos. Son de aquí, de puño. ¡Joder! De contrapeso. La verdad que muy bien, tío. Y el respaldo del sillín, del colín, se está notando como me agarra el culete. Se agradece muchísimo esa pequeña altura que comentaba al inicio del vídeo. La verdad que un bien, tío. Muy bien esta moto. Muy bien, la verdad. Y encima tenemos velocidad de control crucero. Y esto es una maravilla, gente. Podemos ir sin manos a una velocidad que queramos. Se agradece bastante para trayectos como el que estamos haciendo hoy. Esta mujer, ¿qué hace por aquí, tío? ¡Guau! ¿Qué haces, tío? Sinceramente, el brembo delantero que tenemos es súper progresivo. No es nada pasto, digamos. Y es como una frenada muy buena porque es como que, hostia, la sensación de que no frena. Pero porque es tan progresivo que no es brusco. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando llegamos y tenemos que hacer una frenada muy brusca con el freno delantero. O sea, es tan progresivo que se hace tan bueno la frenada que, no sé, es placentero y todo darle al freno. Si tenéis que probar esta XSR y luego probar la MT-09 SP, ya veréis que la conducción es muy parecida en cuanto a motor y en cuanto a postura. Pero sí que es verdad que en cuanto a aerodinámica me quedo con esta XSR en comparación a la 0-9. Estoy hablando sin la cúpula delantera para parar el viento, ¿vale? Tengo que decir que esta XSR es un poco o un poquito más aerodinámica que la 0-9. O al menos es la sensación que me está transmitiendo a mí esta moto. Un 10, tío. Estoy súper encantado. La plaquita esta de XSR que tenemos por aquí es súper bonita. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Luego también tenemos un protector aquí en la parte derecha. Y en la parte izquierda no lo tenemos, pero en la parte derecha tenemos un protector de color gris que ya me gustaría a mí tenerlo en la 0-9 SP. No sé por qué no se lo han puesto, pero oye, supongo que será un extra y se agradecería mucho en la 0-9. Pero mil gracias a la gente que nos deja adelantar. Gracias, señor. No vamos a sacar la piernecita. Mil gracias. Cuando tengamos un grupito y nos vayamos de ruta, debemos formar una Z por si, en el caso de que el delante frena nosotros, tener más distancia con el otro conductor que va delante del que tenemos nosotros, ¿vale? Así tenemos más distancia, más recorrido, más tiempo de visibilidad para frenar. Y nunca adelantar por la derecha. Eso es... está descartadísimo, ¿vale? Y bueno, por la izquierda en verdad tampoco, a no ser que el motero de delante nos esté haciendo contacto visual o nos esté indicando que le pasemos, ¿vale? Nunca hay que adelantar porque eso sí que es súper peligroso. El hombre que está repostando aquí la Repsol nos ha dicho que si podemos hinchar la raza en otra gasolinera, siempre lo tiene toda la razón del mundo. ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa? He escuchado un crack y digo... Será de la mochila, ¿eh? Vaya liada aquí, ¿eh? Madre mía, nene. Esto va a explotar, tío. Llevo aquí un litro y medio de agua. Llevas agua encima, ¿no? Un litro y medio de agua. Se están petando los hilos. ¿Cuántos tontos se necesitan para cerrar una mochila, eh? Ahora. Uy, 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 uy. Portada de vídeo. Esto es portada de vídeo. Sí, la verdad que... Hostia. Ahí ya está, ahí está. Mira. Por acá. Uy, uy, uy. La suspensión. Yo lo ponía al lado, ¿no? Bueno. Yo en vertical. ¿Ah, sí? Sí, menos aerodinámica. Menos resistencia. De locos. Bueno, es un buen ir para atrás, ¿eh? Sí, menos aerodinámica. Sí, menos aerodinámica. Sí, menos aerodinámica. Ahora empezaban los problemas La grabación no salió como yo esperaba La cámara se desconfiguró Y estuve grabando mi cara Durante todo el viaje ¿Dónde te voy? De Barcelona Venimos lejos Tenemos un buen cacho Francia Estaremos todo el fin de semana Eso lo controla él Pirineos Todos los Pirineos Hasta Viella Bueno, desde ahora Donde entremos ahora Hacia Leste Picos, montañas Hasta Viella Y no de Viella, ya para casa Pues apuráis por el Ariés Por la parte de Quirona Después de repostar Nos dirigimos hacia el hotel Donde pasaríamos la primera noche Pero no sabíamos que entraríamos Dentro de una nube Y nos empaparíamos Buah, qué locura, eh Empapadísimos, tío Buah, la cámara, tío La Insta 360, tío Lo tenía igual, eh Chorreando Madre de Dios Madre mía, tío Espero que el micro No se me haya estropeado, tío Hombre, no creo, ¿no? Bueno, ahora lo veremos Pero es que literalmente Estamos en pistas, eh Para adentro A la habitación Mirad qué habitación tenemos De locos Abrimos puerta, entramos A la izquierda tenemos Hostias Tenemos baño Nosotros súper mojaditos Pero espérate Baño Duchita Entra, José Tranquilo, como si no Estuviéramos mojados Dios Sí, sí Está muy chulo esto, tío Claro, tío Oh, niño No, no La de arriba es mía, tío Un pie de la piel, tijera Un, dos, tres Pía de la piel, tijera Vale Un, dos, tres Pía de la piel, tijera Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Pía de la piel, tijera Un, dos, tres Ya No Va para arriba, cabrón José sube para arriba Y yo dormiré aquí abajo, tío Así que nada Oh Me acabo de dar con la tele, tío Mono tendido para mañana Y José Vamos a ver aquí Qué está haciendo Secando los guantes Con el secador Y secándose la térmica Tiene frío, eh, cabrón Vale Tenemos todo por aquí Botitas El mono Aquí bien colgadito Y estas son las vistas Que tenemos Desde el hotel Tío, tío, tío Abre una niña Abre una, niño Oh 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 Oh, papá Con las seis y cuarto Vamos a pasar bastante frío Llevo aquí preparada la sudadera Vamos a coger las motillos Que tenemos el asiento Súper mojado Aquí en la niebla De locos Madre mía Qué sueño, nene Esto no está apagado, eh Aquí vamos con todo No se ve nada, tío Verás tú Para bajar Acabamos de salir Del punto más alto Ahora estamos Bajando No vemos Nada Que no sea A partir de los 20 metros No estamos viendo nada Estamos empapadísimos He puesto la sudadera Porque si no Era una tremenda locura Porque el mono es perforado Y podríamos haber pasado Muchísimo frío Y ahora todo es bajada No sé cuántos kilómetros nos queda Me pasa un poquito mal Pero de lo bonito que es Y de lo gratificante Que es esta experiencia Se hace muy ameno El estar así Radeado de nubes Con frío Con cámaros Esto es brutal Es una lástima Que no me pueda poner La cámara aquí Delante en el casco Pero ya os digo O sea Con la entrada del micro Y todo Me da mucho miedo Que se me estropee Y que no pueda grabar Nada De audio Así que nada Vais a estar viendo El frontal Mientras bajamos Todo este puerto de montaña Hay un montón de vacas Y hay que tener Muchísimo ojo Ahí hay una camper Rodeada de vacas Cuando se levanten Van a flipar Que locura es esto No sé dónde estamos Estamos en Francia Y estoy más perdido Que yo que sé A ver qué pone aquí Capilla de Puylaun No Pero esto es Col de les Bordes Algo así Hay un negro allí Meando por allí Es que hay un montón De corredores Hemos pillado Una carrera Una course Y Madre mía Esto es locura Creedme que es locura Tío Espero que no nos fastidien La ruta Tírale Hasta que te digan Hasta que te digan algo Hostia tío Nos estaban metiendo En un meollo Que yo creo Que nos van a mandar A la mierda La gente Súper sana Y nosotros aquí Haciendo el retrasado Con la motillo Madre mía Qué deportistas Y son las ocho y media De la mañana Con todo el frío El pavo este Está más rojo Que no le circulaba La sangre El otro ahí Estirando la pata Para mover Los vasos sanguíneos Madre mía Al igual Y me pongo a correr Yo ahora Tío Con el frío Que tengo Nene Hostias Uy 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 Que vienen Que vienen de frente La de San Fermín Mira aquí yo Toma Toma Alé 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 Estamos haciendo El Pirineo francés La verdad Que esto tiene Un encanto Inigualable Mirad Todo lo que estamos Viendo Ayer no lo pude grabar Pero hoy Espero grabar Muchísimo contenido Espero que lo disfrutéis Estamos A unos 10 graditos Se me caen los moquillos Tengo la garganta Súper taponada De mocos Pensad que el hablar Con todo el frío La visera abierta Todo eso Empeora La voz Se va desgastando Se nos va desgarrando La garganta Se nos van acumulando Moquillos Y esto es bastante complicado Aunque parezca que no Que sea solo grabar Y venga Lo subo a Youtube No O sea Los vídeos estos Tienen una edición Tienen un material Tienen un tiempo No es solo grabar un vídeo Y venga Lo subo Ya está No, no es así O sea Hay todo Un todo detrás Nunca mejor dicho Quiero olerte el culo Vaca La verdad Wow Mirad que contraste visual Hay un rayo de luz Hay muchísimas nubes La lástima Pero también es bonito O sea José Deja pasar al coche Deja pasar al coche Que pase Que pase el cochecito La lástima La lástima La lástima Gracias por ver el video 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 Chao Oh Dios Le come el retrovisor No te lo comas No te lo comas No te lo comas